Yo, 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 ey, 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 yo estoy inspirado Te escribo 50 canciones mientras que te dejo en el piso tirado Yo ando endemoniado y te tengo en la lista de lo que yo quiero ver Crucificado, el diablo Dios me cuida Y salí de tantas situaciones que yo nunca le vi salida Son unos mamabichos Hijo de puta yo estoy en la cúpula, tú sigue estando en el nicho Cabrón yo no miento Y tu nombre yo lo tengo escrito en una lápida de cemento Baja pa' mi bloque, si quieres te cuento O dile a tu puta que te diga cómo gritaba cuando yo se lo estaba haciendo Compré la vereta y la gló la tenía y le enganché la teta Y compré tantas balas que estoy preparado pa' una guerra completa Troni la metralla la está acariciando, no la deja quieta Y de mi movimiento tú no ves la sombra, solo la silueta Yo ando con los mercenarios En un poste te dejo guindando cerca de tu barrio Sigue roncando que tú eres un sicario Que es el que a tu casa se están escuchando ya los comentarios De mi cólera aprendí que es muy importante la calma Porque aparece un pendejo que sin preguntarte te arranca del alma Y si de arma se habla Tengo una almería y puedo salir con tu foto esta noche y... ¿Qué pasaría? Que vamos a prender toda esta mierda y va a ser culpa mía Baja pa' mi bloque, que saquemos cuentas Las cosas por donde yo vivo no son tranquilas, son violentas Los kilos de pericos, la libra de lenta Y pa' tú el que se ponga fuerza con nosotros, pensí más ráfaga de treinta La medusa, el cacho en la cara, te dejo tatuar Los peines, bananas y las mirillas modifican La guapa pinta Y yo un hijo de puta que no le tiene miedo a Nájel ni a tu diamantina El que tiene puestos los cojones donde ustedes tienen puesta la vagina Tú no te imaginas lo que se está cocinando en la cocina Yo soy el dolor Que no tiene medicina Baja pa' tu casa con una clopeta que le llaman la vitamina Llaman en los tenis que vi en la vitrina Me calmo los nervios cuando hay nicotina Y tu puta me dijo que quiere que yo le rompa la vagina Ey, soy de San Francisco Donde si tú hablas de lo que tuviste te mochan la mano y te abren el hocico Y el menor que tuviste serio en la esquina de noche está bien de perico Ey, el niño, mágico Yo, let's move we go in the motherfuckers